Muy buenos días, tengan todos y todas, señor Gordon Jonathan Lewis, representante de la UNICEF, doña Ana Teresa León, Presidenta Ejecutiva del PANI, la señora Nelena Chacón, Echeverry, Vicepresidenta de la República, y don Emilio Arias Rodríguez, Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social. Antes de comenzar a hablar, yo quiero dejar claro que soy simple y sencillamente una voz más de ese millón trescientos mil que están presentes por todo el país, en cada una de las siete provincias y ochenta y dos cantones de nuestro país. Hoy viene este plan, primeramente es de mucha ilusión para nosotros como personas menores de edad, es un trabajo que va a pasar del papel a la práctica. Si bien lo dijeron ya, sí es cierto, nosotros como sociedad civil tenemos el compromiso de agarrar este plan y adquirirlo desde nuestros hogares y centros educativos. Todos los adolescentes que nos acompañan hoy, y niños y niñas, creo que sienten esa misma ilusión que siento yo al ver que una vez más el PANI y el gobierno se unen en un conjunto de instituciones para que la violencia hacia las personas menores de edad sea erradicada. Sí, y cada uno de nosotros sabe que esto es lo que vamos a seguir intentando. ¿Y cómo lo hemos seguido intentando y se está comprobando? Mediante los centros de intervención temprana, centros cívicos por la paz, unidades móviles, y de ahí en adelante para abajo viene la gran sombrilla del subsistema local de protección, en el cual entran tantas instituciones que ayudan a nivel local en cada uno de nuestros cantones y ahí empieza un gran trabajo, de ahí sale la Junta de Protección de Niñez y Adolescencia, donde creo yo, sin miedo a equivocarme, que la persona menor de edad representante en esta junta es el alma y la más importante de ella, en todo sentido. Desde que empieza la ejecución de proyectos de prevención y promoción hasta que termine su periodo y comienza el de otra persona. Creo yo que en adelante es donde hemos empezado a hacer un gran trabajo como personas menores de edad, los consejos participativos, son más de 1.900 personas en los consejos participativos que están presentes y son muchos consejos participativos, que hoy, simple y sencillamente, y agradezco a la Red Nacional de Adolescentes que tenga esa confianza de decirme que Keylor sos vos el que nos vas a representar, pero son muchos. Mi voz refleja nada más la de todos ellos, de un trabajo de un montón de compañeros que nos reunimos casi que todos los sábados, nos pueden encontrar ahí en el Centro de Cultura, el PANI, sí, a veces es un poco cansado, pero ¿qué quiere decir esto? Que todos los adolescentes que llegan quieren trabajar, quieren trabajar porque yo veo compañeros de Santa Cruz que madrugan un montón, veo compañeros desde Limón, de la zona de Upala, Turrialba en mi caso, y venimos aquí y nos levantamos un día más temprano, un día más de madrugar a venir a trabajar por la niñez y la adolescencia. Es algo que hacemos con mucho amor y yo creo que lo seguiremos haciendo. La educación va a empezar desde niños, empieza en nuestros hogares, cómo estamos en esa parte, cómo nos están educando, cómo el PANI entra con nuevos proyectos y no como siempre, soy fiel defensor del PANI, porque siempre es PANI quita chiquitos. Yo no veo que el PANI sea PANI quita chiquitos. Primeramente es la institución que se encarga por velar el bienestar de la persona menor de edad y de ahí en adelante crea programas de prevención y de promoción, en el cual hay un montón de ejes y yo orgullosamente puedo decir, estoy en el eje del liderazgo comunitario, me siento muy orgulloso de estar en él y la verdad el PANI nos va a dar una iniciativa más, un paso más, a llegar y a concluir el gran trabajo que se está haciendo, desde el gobierno nacional hasta el gobierno local, todo lo que se ha hecho un trabajo de instituciones públicas y no públicas, también privadas, en un trabajo para que esta niñez y adolescencia no sea más violentada. Si bien es cierto la falta de recursos, bueno de ahí, creo que hemos peleado bastante porque estos recursos vuelvan al PANI y es que los recursos no son del PANI, los recursos son de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Hoy yo quiero despedirme. La niñez y la adolescencia, como lo ha dicho doña Ana Teresa León, es el ejército del PANI y de nuestro país. Muchas gracias.